Bueno, después de una pandemia, al ser Escuela NEP, tenemos una hora más, tenemos la jornada extendida, y eso fortaleció algunas cuestiones de aprendizaje o de contenidos no desarrollados, aunque la hora NEP es como para profundizar en algunos aspectos que no se habían alcanzado a trabajar. Pero bueno, desde lo pedagógico, es un trabajo permanente, que hay que ir ajustándose, atendiendo las trayectorias de los chicos y de los docentes, que cada uno tiene su impronta. Lo que más falta, creo yo, es eso de la costumbre de sentarse a estudiar todos los días un poco, y bueno, se avanza con eso. Obviamente, en lengua, como contenidos nodales, lo que es leer, escribir y comprender, y en matemática, operar, razonar, reflexionar, poder resolver una situación problemática simple, en primer ciclo, y mucho más compleja en segundo ciclo. Eso como contenidos nodales, transversales, generales. Y después nos abocamos mucho este año a lo que es ESI, todos los maestros nos estamos formando mucho en relación a ESI, y tratamos todas las semanas de dar una hora de ESI en todos los grupos. ¿Notás que muchos chicos están necesitando cada vez más apoyo escolar? Es difícil responder esa pregunta, así como general. Como sociedad, creo que nos falta estudiar un poco más, en general, ¿no? Tener esa práctica de estudio como una posibilidad de ser cada vez más libres cuando uno tiene más conocimiento. Como escuela, tal vez deberíamos mejorar la llegada puntual, por ahí cuesta, tenemos muchos estudiantes que llegan tarde, y la asistencia. Nosotros, como escuela, enfatizamos mucho en que los chicos tienen que estar los cinco días en la escuela, salvo que estén enfermos o que hayan tenido alguna dificultad grave en la familia. Después, es un derecho del estudiante, del niño, estar los cinco días de la escuela, y todos los adultos debemos conocer que es prioridad.